Falleció el expedicionario del yate Granma, Carlos Bermúdez Rodríguez. El destacado revolucionario Carlos Bermúdez Rodríguez, expedicionario del yate Granma, falleció a las 12 del mediodía de este sábado, a la edad de 89 años, a causa de una bronconeumonía hipostática. Bermúdez Rodríguez nació el 7 de agosto de 1933 en Placetas, en la antigua provincia de Las Villas. Desde el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, se sumó a las protestas, al igual que otros jóvenes de su época. En 1954, residiendo en La Habana, conoce por intermedio de compañeros de la juventud ortodoxa, Amelba Hernández y Aide Santa María, quienes les proponen la distribución clandestina de la edición de La Historia Me Absolverá. En el local del Partido Ortodoxo, en Prado 109, se vincula a Pedro Miret y a otros asaltantes de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. A la dirección del Movimiento Revolucionario 26 de julio, le manifestó su disposición para partir a México y unirse a Fidel. Participó en los entrenamientos y preparativos para la expedición del yate Granma y desembarcó como soldado del pelotón de Juan Almeida. Luego de la sorpresa de alegría de Pío, se dispersó en las montañas junto a otros combatientes, hasta que con la ayuda de los campesinos de la zona se reunieron otra vez con Fidel, quien le orientó a incorporarse a la lucha clandestina en La Habana, tarea que cumplió incondicionalmente. Desde el triunfo de 1959, en todos los lugares por donde transitó y laboró, dejó una huella por su ejemplo de consagración y de fidelidad sin límites a la revolución. Durante varios años recibió la condición de cuadro destacado del sector de la construcción. Fue fundador del Partido Comunista de Cuba y miembro del Comité Provincial de La Habana. Resultó elegido diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera legislatura. Recibió importantes condecoraciones y reconocimientos, entre ellas las medallas 20 aniversario del Moncada, 20 aniversario del desembarco del Granma, 20 aniversario del ejército rebelde, combatiente de la lucha clandestina y de la guerra de liberación nacional, así como las de 30, 40, 50 y 60 aniversario de las FARC y 50 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado. Por decisión familiar, su cadáver será cremado. Sus cenizas serán expuestas y depositadas con los honores correspondientes en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón, el miércoles 14 de junio de 2023, entre las 9 y las 11 de la mañana.